El siglo XX fue increíble. Se inventaron los tanques, la bomba atómica, la radio llegó a los hogares, la televisión, el teléfono, la penicidina curaba la gonorrea, los videojuegos, las pantallas táctiles, el Napster, las redes sociales, el chat de terra donde se formaron los primeros trolls. Sí, sí, porque internet se creó en el siglo XX. No te flipes, millenial. Si no, pregúntale a Matthew Brodery, que casi monta la Tercera Guerra Mundial con una doble pletina. Lo único que se ha inventado en el siglo XXI es el puñetero reggaetón que no pasa nunca de moda y los juguetes para volver locos a los perros. ¡Hola, caneros! Soy Manu de Dalekan y ya están aquí los Reyes Magos. Hace un año por estas fechas hice un vídeo sobre los 3 peores juguetes que le podías regalar a tu perro. Así que en este vídeo vamos a seguir con la tradición y vamos a analizar esta vez los 7 mejores o peores, según los veas, inventos y regalos que les puedes hacer a tu perro. Por si no volviste loco al Firulais con los del año pasado. ¡Dale caña! El hueso del diablo Vamos a empezar con un hueso de plástico que corre y da vueltas como un ventilador. Cuando un niño juega persiguiendo a otro, un perro hace lo mismo con otro perro o incluso con un conejo para cazarlo, Existe en este juego o actividad un factor social, ya que se trata de interactuar con otro ser vivo, pero en este juego no existe ningún componente social, ya que el perro interactúa con algo inerte, un trozo de plástico con forma de hueso, pero eso sí, que parece que lleve al diablo dentro. Aquí podemos comprobar las ventajas de este invento. En este escáner vamos a meter un perro que nunca ha jugado con este hueso. ¿Ves los dibujos cerebrales que están en su sitio? Mira esto, verde y amarillo, eso es bueno. Ahora vamos a meter a uno que juega todos los días y le ponemos el hueso delante, a ver qué pasa. ¡Dios! ¡Armenta la máquina! ¡Niño! ¡Cómo no de aquí! ¡Cazalia está ardiendo! ¡Deja ir al perro! Los perros son tan delicados que ya no puedes arrastrar ni una silla en tu casa sin que al Toby le dé un infarto. Es por eso que se ha inventado esta casa insonorizada, para que metas al Toby dentro cuando hayan fiestas, con petardos, fuegos artificiales o si tu novia chilla mucho chingando. ¡Corre, corre Toby! Que ya está aquí mi novia, con las bragas en la mano. Mira como están ahí los ingenieros, diciendo, pues yo creo que esto en España lo va a petar. Como están allí los alquileres, seguro que más de uno acaba aquí metido con el perro debajo de un puente. La lengua del gato, del gato del diablo también. Este invento no tiene una tecnología muy sofisticada, pero oculta una psicología muy avanzada. Voy a intentar explicártelo. Las mascotas hoy en día están tomando el rol de niños, pues ahora, con este invento, tú vas a tomar el rol de mascota. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Como sabrás, los gatos se acicalan con su lengua áspera y rugosa, pues tú para eso te metes el invento este en la boca y le rascas como si fueras otro gato, a ver la cara que se le queda al tuyo, si se queda dormido o te saca los ojos. Después, lo escribes en los comentarios o dejas un mensaje de voz. Y tú dirás, pero esto no tiene nada que ver con los perros. No, espérate, que este invento abre la caja de los truenos. Porque si me estás diciendo que, para relacionarte con el gato, tienes que meterte esto en la boca y rascarle como si tú también fueras un gato, pues cuando llegues de la oficina a tu casa y vayas a saludar a tu perro, antes de abrir la puerta, ponte un disfraz de perro y salúdale a cuatro patas para olerle bien el culo. Y luego te bebes sus meados con una cañita. A ver cuánto tardan en sacar este invento. El hámster parlachín ¿Pasas demasiado tiempo fuera de casa? ¿Tu perro se pone triste cuando tú no estás? Pues no te preocupes, porque aquí la tecnología, que ha avanzado una barbaridad, ha creado un amiguito para que tu perro nunca más se sienta solo. El hámster parlachín Cada vez que tu perro ladre, su nuevo amigo le remedará con el mismo número de ladridos. Ya tiene el perro con quien hablar. Y esto puede entrar en un bucle hasta que al hámster se le acaben las pilas o al perro le dé un infarto. La mansión PlayTobi Siempre luchaste en la vida, trabajando duro, esforzándote para vivir en las mejores condiciones. Y sobre todo, para crear un futuro mejor en el que tus hijos fueran felices. Sin embargo, te has dado cuenta que con el mundo que van a heredar tus hijos, mejor que no hubiesen nacido nunca. Pero alegra esa cara, porque Samsung ha creado para tu perro la mansión PlayTobi. Con jardín, spa, televisión, internet, mayordomo, la tecnología más vanguardista, puesta al servicio de tu perro. Para que disfrute de todos los lujos y comodidades que ni tú ni tus hijos vais a tener en la vida. Vamos, Tobi, que es la hora del paseo. Pero, ¿qué dice usted? Si yo tengo limusina privada. Y ahora, permítame que llego tarde a un concurso de belleza donde participo. Si quiere algo, cuénteselo a mi secretaria. Au revoir, monsieur. El gran Tobi Este invento es para espiar a tu perro como si fueras el gran hermano y ver cómo se porta cuando se queda solo en casa. Consiste en un cacharro que lanza premios al perro. Con una pantalla y un micro para que puedas escuchar al perro como ladra a la hora de la siesta o puedas volverle loco hablándole, sin que el perro entienda por qué oye voces. Todas las funciones las puedes controlar desde tu móvil. Y, por supuesto, todo lo que funciona con los perros, también funciona con los niños. Esto es tecnología punta. Muy bien, hijo mío. Ahí está estudiando. Toma, un premio. Que te lo ha ganado. Los perros no están preparados etológicamente para comprender estas cosas. Pensarán que esto es un dios que está contento y le escupe premios. Muy bien, Tobi. Ahí llevas un premio. Muy mal, Tobi. Mami, te estás comiendo el sofá. Ahí llevas una lluvia de ranas. Lo que yo sí sé es que si tuviera un compañero de trabajo al lado haciendo estas cosas, o me cambian de departamento o me voy de la empresa. ¡Hala, Dios! Que me voy a psiquiatra. Que tengo cita. Que no, hombre. Que no. Que me voy a casa con mi Tobi. Mami, menos mal que has vuelto. Cuando me quedo solo escucho voces. Y, por último, te presento el mejor regalo que le puedes hacer a tu perro. Nuestros cursos y seminarios online para entrenarlo en obediencia básica, modificación de conducta, hipo y otras actividades. Para más información, escribe a info arroba dalecam punto com. Bueno, el mejor regalo dependiendo del perro, porque como tu Tobi sea un huevón, va a acabar con agujetas y echando el hígado por la boca con estos seminarios. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete al canal para seguir viendo vídeos como este, dale a la campanita para recibir notificaciones y deja en los comentarios cuál es el invento que me ha gustado y qué regalos le han traído los reyes a tu Tobi. ¡Suscríbete al canal!